Choco a cadera sin para, poniendo tu cuerpo caliente. Choco a cadera sin para, deja lo baile, paciente. Choco a cadera sin para, deja lo baile, paciente. Choco a cadera sin para, bailando de espalda y de frente. Choco a cadera sin para, poniendo tu cuerpo caliente. Choco a cadera sin para, deja lo baile, paciente. Choco a cadera sin para, bailando de espalda y de frente. Choco a cadera sin para, bailando de espalda y de frente. Tocas caderas sin parar, bailes de ritmo caliente Tocas caderas sin parar, bailando espalda y enfrente Tocas caderas sin parar, moviendo tu cuerpo caliente Tocas caderas sin parar, que el calo baile la gente Y contando Uno, dos, tres, cuatro Tocas caderas sin parar, bailando espalda y enfrente Y cuando voy a bailar Y cuando voy a bailar Tocas caderas sin parar, bailando espalda y enfrente Gracias.